Bueno, vamos a seguir con los trasplantes, ahora vamos por la piracanta, que veo que ya tiene, ya está empezando a moverse ya, tienen los brotes ya aquí en las puntas, no sé si se aprecia, está empezando a brotar bastante, también, bueno, prácticamente por todo sitio, ¿veis? Esto significa que ya está empezando a tirar, pues bueno, vamos a ver qué tal está también. Bueno, vamos a empezar con el trasplante de esta piracanta, a ver, a ver qué nos encontramos abajo, igual lleva aquí dos años, dos años como mínimo sin trasplantar. La verdad es que drena bien, pero ya está empezando a costarlo un poquito, entonces, igual podría esperarme un poco más, pero bueno, si veis por aquí hay algunas raíces que levantan, que no me hace mucha gracia, me gustaría cortarlas, pero tengo que sacarlo a ver qué tal está. Hace 15 o 20 días le hice una poda, ¿vale? Tiene, le falta trabajo, hay algunos fallos, pero bueno, todo se irá haciendo poco a poco. Ahora la idea es trasplantarlo, en principio quería ponerle una maceta un poquitín más grande, pero creo que no, creo que este año lo voy a trasplantar, lo voy a dejar en la misma maceta y ya veremos en un futuro lo cambio a una maceta un poquitín más grande o no, depende un poco cómo vaya el diseño, ¿vale? Pues nada, vamos a empezar. Bueno, espero que se vea bien, me he puesto aquí prácticamente delante, ya veremos. Vamos a empezar quitando los contenedores estos que tengo hechos de... esto es tubo de Fergondur, bueno, esto se utiliza para hacer instalaciones eléctricas y yo lo corto así en trocitos y aprovecho para poner el abono y me funciona bastante bien. Aquí, no sé si podéis observar, no sé si se verá bastante bien o no, mirad las raíces que han ido levantando hacia el abono, ¿ves? Estas raíces de aquí están levantando y están prácticamente absorbiendo del abono, o sea, es una pasada, es una pasada. Vamos a ir sacando los testitos estos y vamos a ver qué tal está. Si os fijáis, se queda el abono prácticamente pegado, pero no sé si con la mano en medio, pero bueno. Vamos a ver, fijaros, qué barbaridad. A ver si puedo mostrar un poquitín más cerca. Mirad cómo está, qué hacen las raíces. Las raíces se meten dentro del contenedor del abono y van a buscar el abono. Es increíble. Pero bueno, vamos a sacarlo todo y vamos a ver qué tal. Vamos a ayudarnos un poquitín. Con la herramienta esta. Primero, a ver, vamos a mirar por debajo. No tiene en principio ningún anclaje. Solo el tema de las... De las redescillas está aquí abajo, pero se la voy a quitar por si acaso. Las raíces están... Están metidas ahí dentro. Está súper compactado, ya lo noto al meter esto, que es una pasada como está. Ya lo veremos. Ya lo digo, esto igual hace dos años o dos años y medio que está aquí. Entonces, aquí tiene que haber un bloque de raíces brutal. Parece que va a salir bien. Perdón, pero estico la mano en medio. Mirad. Mirad cómo está. De raíces blancas. O sea, esto se está moviendo, pero a base de bien. Y es una barbaridad lo que tiene aquí abajo. Tiene una vuelta increíble. Bueno, vamos a ir quitando. Vamos a ir quitando las mallas estas. Tiene por encima el poquito este de musgo. No hay mucha luz, pero bueno. El musgo este se lo voy a quitar. No me hace mucha gracia que tenga el musgo los bonsais, porque la verdad es que no... A la hora de regar, complica un poquitín. Pero bueno. Lo sacaré y lo guardaré. Veis estas mantitas así de musgo. Pues bueno, ya que está, lo aprovecharemos y lo pondremos después por encima solo en una parte. Tiene aquí abajo el famoso ovillo, la vuelta que da de raíces. Veis. Es una pasada. Vamos a ir quitando esto. Y ahora seguimos. Y ahora seguimos. Mirad. Me está costando una barbaridad sacarlo. Es una pasada como está de enredadas las raíces. Veis. Veis esta raíz aquí muy dominante. Esto hay que quitarlo sí o sí. Esta también fuera. Esta fuera. Esta raíz está muy gorda. Esta también. Todo esto hay que eliminarlo. Y aquí tiene, no sé si es de la tierra antigua, pero está todo muy hecho aquí un mazajote que no hay manera. Voy a ver si lo puedo despedir más. A malas igual le daré un poco con agua y las limpiaré bien. Hay que quitarle todo esto porque si no esto va a ser podredumbre y vamos a tener problemas en un futuro. ¿Vale? Seguimos. Seguro que alguno se llevará las manos a la cabeza. Eso es lo que ha quedado. ¿Vale? Es bastante, pero he tenido que hacerlo porque la verdad es que por debajo ha quedado bastante bien. Toda la parte de abajo ya está limpia, pero tenía una cantidad de raíz, alguna podrida. Y otra muy enredada, muchas raíces gordas, bueno, que no iba a hacer un nebari bonito. Entonces me quedo con estas más finas. Y esperemos que, yo creo que con esto no tendrá problema en seguir adelante. Y bueno, si no sigue adelante, pues oye. Pero esto habría que hacerlo. No hay una manera porque mirar todo lo que ha salido de ahí. Qué barbaridad. Hay raíces. Y raíces muy gordas. Y esto no hace nada. ¿Vale? O sea que es lo que hay. Voy a mirar de tamizar un poquitín el sustrato este. Que cuando lo tamice alguna cosa creo que puedo utilizar. Siempre me gusta utilizar un poquitito. El sustrato antiguo. Y bueno, lo vamos a poner en una maceta. En la misma maceta vaya. Y a ver si aguanta un añito o dos. ¿Vale? Vamos para allá. Bueno, vamos a seguir. Ya tenemos la maceta limpia. Tenemos ya la queda nueva. Tenemos la montañita hecha. Y vamos a proceder a poner el árbol dentro. Lo he tenido sumergido en agua durante todo este rato. Porque la verdad es que estaba bastante bien. ¿Veis? Me ha quedado bastante bien. Bastante limpio todo. Y bueno. Ahora vamos a poner... Más o menos vamos a buscar el frente y el ángulo. Y la vamos a anclar un poco. ¿Vale? Ahora cuando esté, os lo muestro. A ver, os muestro un poco cómo ha quedado. Para que no se alargara mucho el vídeo. Ya está anclado, ¿vale? Ya está anclado. En principio, ahora... Pues bueno. Hacer la prueba. Levantamos. El árbol se sujeta perfectamente. Con lo cual, ahora ya podemos empezar a ponerle el sustrato. Ir palillando un poco. Y dejando las raíces bien puestas. Por cierto, se me olvidaba. Estos trocitos que quedan de alambre, yo normalmente lo corto un poco. Y entonces lo que hago es doblar el alambre hacia abajo. Un poquito. Que así no se ve tan feo. ¿Vale? Y ahora pues ya sí. A parar. Para lidiar. ¿Vale? Hay que asegurarse bien que esté todo bien palillado. Que no queden bolsas de aire entre las raíces y el sustrato. Que eso puede dar lugar a podrir la raíz. Que eso puede dar lugar a podrir la raíz. Y bueno, ya estaría. Ahora solo hay que regarlo. Y os enseño cómo ha quedado. Mirad, os enseño un poco cómo ha quedado al final. Le he colocado el musgo. Yo no soy muy amante del musgo. Pero bueno, también me daba lástima tirarlo. Porque está bastante chulo. Pero bueno, lo mantenemos ahí. Una temporadita. No se ve muy bien porque tampoco no tengo mucha luz. Y aparte lo he mojado todo. Y el tronco está muy oscuro. Pero bueno, para que tengáis una idea. ¿Vale? Va quedando así. Hay que hacer bastante trabajo de planificación. Pero bueno, poco a poco. Mirad ahora para adelante. Pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y si os ha servido de algo, pues perfecto. Venga, hasta luego chicos.